¡Well, hello cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es NUKI KUPA Estamos aquí, por fin, con otra reaccioncita Ni más ni menos que de Murder Drones Por fin ha llegado el final definitivo Estaba esperando ansiosamente que este momento llegara, la verdad He estado anticipada a que llegara por fin el último episodio de la temporada No sé lo que esperar No sé honestamente lo que vaya a ser todo esto, es locura Lamento mucho que tal vez me haya retrasado honestamente No grabé todo en el momento del estreno y ese tipo de cosas I'm sorry Perdón, momentito de pausa I'm sorry, I'm sorry Bueno, pues sí, definitivamente por fin ha llegado el momento del gran final Yo no sé qué esperar, yo no sé qué esperar Este episodio dura mucho menos de lo que fue el penúltimo, ¿no? Es impresión mía Bueno, de cualquier manera, espero que estén listos Vamos a comenzar entonces A ver, I am afraid Tengo miedo, tengo miedo, no sé qué esperar, honestly No, no sé qué va a pasar ahora De hecho, me quedé pensativa de... ¿Qué pasa? Oh Se ven encantadores Oh Oh, oh no Ay Dios, los dibujos y todo No man Oh no Aprobado Buena tesis y sintaxis Ven por él ¿Cómo puede estar tan impasivo? ¿Sabes? ¿Sabes? Como... This is... What? Excuse me Oh no Oh no I don't get it ¿Cómo se está tan tranquilo? No me lo puedo creer que me dieran un pinche anuncio para este momento Vete a la versión Ay Ay Oh my god Oh no hay sonido Perdón ¿Se puede frenar? Con la cura ¿Y si me vuelve a controlar? Oh Solo lo harás si te acobardas Eso, no te dejes Destruye el corazón de Tim Oh no Oh no Oh no Ay, den Toda la ambientación y todo Pero Que bien trabajado está eso Piloto de la nave ¡Ahí estaba mi mamá! Perdón No sabía Oh Te tendrías que haber ido Ajá No me gustó nada de lo que hiciste antes Pero podemos hablar luego Oh Oh Menos mal Están juntitos Ya estoy feliz Bueno a ver Todavía queda Todavía queda No canten victoria Muerte Muerte Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Como me encanta Que pueden mantener Todo el humor ¿Sabes? Incluso en una situación así Es como De aquí Oh no Oh no Eso será un gran problemón Antes De hacer Esto Estamos Creo Saliendo ¿No? Yo Porque no soy muy buena Con esto Por favor Por favor Sí Yay Qué asco Ya basta Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Frenen 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 Que me emocione Y todo Y todo Y todo Sí Por fin Miguel Por fin El evento canónico Ha tenido lugar Yes Oh madre mía Aleluya Dios santo Me tardaron A ver Uno pensaría No fueron tantos episodios Now No es una serie de anime You're correct Tienes razón Déjame estar feliz Igualmente Por este momento Sí Gracias jefa Está geni Sí Justo ahí Gracias Oh Ay Que nadie va a ayudar A esos Just Just saying Ok Trio de idiotas Ya voy hacia el oscuro Agujero planetario Creo Gravedad Ok Está bien Estoy en paz Muéranse ya Oh god No 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 Está viva Está viva Oh my god No Se dice Informante Ay 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 Ya estoy feliz Ya estoy feliz, no está viva Oh, hola No Venga, stop this ya Están en pleno momento emocionante Y me ponen estos anuncios Really Oh 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 Ya basta Ve Ella te engañó Y si yo la sigo es porque Me engañó a mí también Ay Damn No podríamos escapar Aún si morimos No, 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 no Bullshit No, no Yes Yes Oh Oh Damn Madre mía Vamos La música y todo What the hell What the hell What the hell Oh Oh Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ay, no. Hola, Kuzi. Hola, Eni. Ay, no. Entiendo. No me vas a hablar. Porque herí tus sentimientos. Ay. Por favor, por favor, por favor. No, 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 no. Venga. Batalla final, batalla final, batalla final. No. No. No, 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 no. Oh, sí. No. Oh, Dios mío. No, 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 no. Por favor, no me hagan esto, no me hagan esto. Ahora no se vaya a morir. No. 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 Sí. No. Oh my god, es aterrador y creepy Es super creepy Eww Oh my god Nooo, vamoos Mishib, where is Mishib? No, venga No No, ella le está atendiendo una trampa ¡Me para! ¡Oh, no! De cuatilla en paz ¿Verdad ver? ¿Aún puedo? ¡No! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eso ha sido terrible ¡Por Dios! ¡Pero! Que no se me vaya Irene, eh No os lo digo No 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 ¡Ostras! ¿Un padre? ¿Cómo? Por favor Usi no está aquí ¡Es tan aterradora! ¡Se acabó! ¡Nadie traumatiza a estos raramente cantentes robots! ¡Excepto yo! Felicidades por no estar muerta Aburrido y molesto ¡Perdón! Solo yo estoy aquí Podrán gustarme cosas súper tontas ¡Pero yo! ¡Soy ¡Sigre! ¡Matele el trasero, bebé! ¡Woo! ¡Dale! ¡Oh, ya! Bien No, pues Nightcore ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Si nos dejo la piel de gallina ahora mismo! ¡What the shock! ¡Oh! ¡YES! No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Oh! Dios santo ¿Cómo juegan con mis sentimientos así, joder? Necesitamos un saludo secreto o algo, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Tengo la piel de gallina ahora mismo! ¡No es coña! ¡Wow! ¡Oh! 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 puta vez que par de dos Tuma Tuma si ¡No hizo! YES oh my god por fin por fin oh what no 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 me dejes con este cliffhanger nooo what is this que usti que acabas de que puedo hacer what just happened que acaba de pasar wey que acaba de pasar what que 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 es que esta todo bien no? ay siguen vivos estos uuuh 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 jejeje gracias no me conoces te odio jajaja jajaja se salmadre talija igual jajaja 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 wey en serio no la reconoces jajaja 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 mase las jajaja detrás jajaja 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 Uzi, ¿estás? ¡Oh, la verga! Soy un oceco con traumas ¡Eres tú! ¡Eso era! ¡Ostras! ¿Entonces se fusionó? ¿Con? ¿Con la huella de lo de Sin en este caso? Y sí, así aprendí que las pesadillas son reales Y que debí seguir detrás de las malditas puertas ¡Te lo dije! Y que ya no dio tanto a este lugar Como creía ¡Esa es mi novia! ¡Ah! ¡Linda! ¿Cómo dibujar manga? ¡Y también puedo hacer esto ahora! ¡Live! ¡Ceado por Liam Rickers! Localización por AMC y P Group ¡Y esto es todo! Uzi, Cassandra Valtier N, Diego Becerra ¿Y esto es todo? B, Lucía Suárez J, Gavio Larieta ¡Gavio! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Sofía Pimentel! ¡Tesa! ¡Carmen Mazariere! ¡Oh my God! ¡Gavio! ¡Nori! ¡Gavio! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Te ves genial? ¿Y si te pones un moño? ¿No? ¡Si no se fue! ¡Si no se fue! ¡Si no se fue! ¡Cállese! ¡Si no se fue! ¡Si no se fue completamente! ¡Sigue estando ahí! ¡Sigue estando ahora dentro de Uzi! ¡Oh, Dios mío! Entonces, ¿qué? ¿Esto no es una entidad o algo que tú puedas destruir verdaderamente? Imagino algo, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo muchas emociones! ¡Esa batalla final ha estado súper épica! ¡Es que muy, muy épica! ¡Damn! ¡Ha estado súper épiquísima realmente! ¡La batalla final ha sido! ¡Ay, es que tengo muchas emociones ahora mismo! ¡Dios santo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas emociones que logro sacar! ¡Una de las cosas que siempre me estuvo encantando de Murder Drone! ¡Era el hecho de cómo los combates me hacía recordar toda esa sincronía de más a Ruby! ¡Por ejemplo, en los tiempos en los que eran las primeras temporadas y todo, que tanto me había enamorado de esa serie! ¡Ah! ¡La música me ha puesto los pelos de punta en más de una ocasión! ¡Esto ha sido buenísimo! A ver, de por sí podría ponerlo de final completamente y por mí estaría bien, ¿sabes? ¡Por mí estaría fantástico incluso! ¿Pero esto es realmente el final? ¿Esto va a ser realmente el final de todo? ¿Por qué? Entonces, sí, vale La han logrado detener Pero no la han logrado destruir Sigue estando en el interior de Uzi Dentro de ella Cuando fue ese momento en el que se la... Se la tragó La asimiló La asimiló entonces en ese caso ¡What the shock! Toda la felicidad de que mi ship por fin se ha hecho una realidad ¡Esto ha pasado! No sé si tienen pensado hacer una segunda temporada ¿Podrían hacerlo? Honestamente, creo que tendrían material para trabajar con una segunda temporada Lo que me duele es Doll, wey Doll se me ha ido definitivamente Pero... La verdad es que me ha alegrado Ve, ha vuelto, volvió I am just happy Estoy super feliz por ese momento Mi ship se ha hecho realidad Yo estoy satisfecha honestamente Ya con sencillamente esto Ya lo que hagan en siguiente lugar con Marder Drones Igualmente estaré entusiasmada por verlo de todas maneras Anyways, espero que os haya gustado honestamente esta reacción Porque, wow, yo me acabo de quedar ahora sin palabras Y a ustedes que les ha parecido todo Marder Drones hasta ahora Cuéntenme detalles también que a lo mejor se hayan dado de cuenta Y yo haya dejado pasar por alto con todo el combate final increíble que ha sido eso La verdad, no me importaría y lo agradecería mucho Ahora pues, sin llegar mucho más lejos Ya saben que like, comentarios, cualquier cosa se agradece muchísimo Como es de costumbre Para continuar en adelante con todas las cosillas que hacemos en este canal Y saben que les leo en comentarios Me gusta escuchar sus opiniones y demás Y por el resto, nos vemos entonces en el próximo episodio ¿Qué hagamos por ahí o demás weas? Solamente espero que... ¡Buah! Marder Drones está increíble ¡Ja, ja, ja! Absolutamente increíble Y así pues, ¡Nos vemos! ¡Se me cuidan! ¡Bye, bye! Mua!